Vamos a hablar del apartado vacunas. Recordamos que al tratarse de información sensible necesitamos estar identificados con certificado digital, DNI electrónico o clave. Podemos verlo por el icono de candado que aparece al lado de nuestro nombre. Se puede acceder al apartado directamente desde la portada pulsando aquí. Vemos un listado de las vacunas que nos han sido administradas en orden cronológico. Es importante recordar que solamente se ve información que ha sido registrada a partir del año 2010. El icono que aparece a la izquierda del nombre detalla el estado de la vacunación. En este caso el cheque azul indica que las vacunas han sido administradas en ningún problema. Cuando ha habido alguna incidencia aparece este icono amarillo. Dejando el ratón encima aparecerá el motivo. En este caso negada por el usuario. Si tenemos un aviso de alguna próxima vacunación nos aparecerá aquí. Para más información deberemos llamar a nuestro centro de salud o pedir cita para vacuna. También podemos ver los calendarios vacunales de los menores de 16 años a nuestro cargo. Beneficiarios. Aquí vemos los menores que tenemos a nuestro cargo y pulsando sobre nuestro nombre se despliega la misma información de cada uno. Igualmente con el estado de la vacuna. En este caso vemos que el motivo de incidencia fue un fuera de plazo y el otro menor. En el que también le corresponde una vacuna. Si queremos obtener una copia imprimible o para guardar a nuestro ordenador pulsamos el botón imprimir y se genera una versión pdf que podremos descargar pulsando aquí o imprimir pulsando aquí.